Pluma de gorrión en el romerillo blanco del último adiós ¿Quién te imaginó volando de un ala rota que pasó entre dos? Pelota carmín, que sueño de niño raro te lanzó hasta mí Mundo saltarín, sobre el universo chato de la acera gris Díganme si fui en su mundo por un rato lo que ustedes son Pieza de un confín, ese extraño carabato en la imaginación Si fuimos más allá Torpemos cardón, como un arlequín pesado vas de flor en flor Triste bajo el sol, libando de los rezagos la miel que sobró Lluvia de jardín, sobre mi techo maltrecho no deja dormir Baño de adoquín, en este camino estrecho de ir y venir Díganme si hoy, ella piensa en mi febrero como yo en su abril Díganme si soy, ese último aguacero que la vio partir Díganme si hoy, díganme si ayer, díganme si soy, díganme si fue Pluma de gorrión, pelota carmín, torpemos cardón, lluvia de jardín Yeah, es... Sí, sí, sí! Sí.